La madre Teresa de Calcuta tiene una frase importantísima y bellísima, bueno, al menos para mí y muchos de los que conozco, ¿no? Muchos de los que conozco y es quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Le agrada esta frase? Quizás algunos no, quizás algunos sí, pero justamente del servicio y en tiempo de confinamiento es de las cosas que vamos a hablar a continuación con esta persona tan genial que tengo a mi lado. Él es Jorge Perozo, él es conferencista internacional, bueno, vicepresidente de la Cámara de Conferencistas Internacional de Venezuela y además es un destacadísimo gerente general de uno de los hoteles más reconocidos de Venezuela, de una cadena hotelera venezolana y que también ya tiene presencia internacional, ¿verdad, Jorge? Y autor del libro, bueno, ya van dos libros, pero me dice, bueno, obviamente uno en físico, que es el más así cómico por el nombre, pero súper, o sea, muy extraordinario el libro de botones a gerente por pendejo. Bueno, aquí no hay censura porque realmente esa palabra en el diccionario de nosotros al menos ya está. Jorge, un placer saludarte. Gracias, gracias, Katy. Qué honor. Gracias, gracias por la invitación, Katy. Estoy muy contento. Bueno, y nada, anoten los tips. Anoten los tips. Sí, bueno, mi nombre es Katy García, soy periodista para quienes no me conocen. Y Jorge, bueno, entrando ya en materia, hablaba del servicio porque tú estás en una cadena hotelera y en un hotel que justamente, curiosamente, ha tenido mayor demanda o mayor aumento, digamos así, de la ocupación, pese a lo que es la pandemia, a lo que es el confinamiento. ¿Cómo ha sido esto, Jorge? Cuéntame, porque es algo curioso. Bueno, sí. Esto fue algo atípico, ¿verdad? Digamos que la pandemia, o el caso acá, comenzó el 14 de marzo de este año, ¿verdad? Y empezaron todos los hoteles a cerrar, a limitarse. Y a mí me pasó algo atípico porque yo manejo acá contratos con empresas transnacionales y en vez de disminuirme la ocupación, lo que hizo fue incrementarse porque se resguardaban dentro del hotel. En paralelo a esto, yo tuve que accionarme con protocolos de bioseguridad. Algo nuevo para todos nosotros. Lo que hacía era ver quién iba adelantado, que en este caso era China, que era lo que estaba haciendo, hacia dónde iba. Y lo que hacía era tratar de copiar e investigar. Todos los días yo estaba sumergido en redes sociales, investigando acerca de la pandemia, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Pero me encontraba también con que era nuevo, esto era nuevo para todos y nadie era experto. Todo el mundo decía algo y a veces había contradicciones en que esto sirve y esto no sirve, esto sí sirve. Entonces me encontraba con eso. A partir de allí comencé a crear protocolos, hablé con la cadena y los gerentes y los directores me apoyaron porque todos los demás hoteles se vaciaron y solamente quedó, en este caso Paraguaná, generando rentabilidad y servicio y todo este tipo de cosas. Entonces yo acá, como para nadie es un secreto, un gerente es como el gobernador de un estado que tiene que estar allí prestando el servicio de cada cosa que no tiene que fallar, el deber ser. Entonces yo aquí, esto para mí es una ciudad, tengo habitaciones, tengo que dar agua, tengo que dar electricidad, aire acondicionado, tengo que brindar alimentación. O sea, esto es una ciudad para mí. Y empecé a generar protocolos hasta que llegué al punto de que ya lo logré. Estas empresas transaccionales vinieron a observar el tema de bioseguridad y a chequear con un checklist para la redundancia, a tildarme todo lo que yo estaba haciendo y salieron satisfechos, contentos. O sea, ni ellos mismos estaban haciendo cosas como yo la estaba haciendo. Desde entrar al hotel pisando una alfombra con un termómetro infrarrojo, el oxímetro, el dedo para saber tu respiración. Luego te hago un test, dónde estuviste, con quién estuviste, o sea, algo loco pues. Y todo lo que es el tema de la limpieza, la limpieza hipoclorito. Nosotros hasta las partes externas al hotel, con un camión cisterna, mezclábamos agua con hipoclorito y saneábamos afuera. Igualmente con una máquina de expansión, hacíamos dentro de las instalaciones, nos tuvimos que hacer nuevos hábitos de limpieza, como pasarle todos los días un trapo con cloro a las cerraduras de las puertas, en las mesas, en todos los tubos de acero inoxidable del lobby. Entonces una serie de cosas que nos llevó a eso, que ya no tiene... Pero esto nos da a nosotros tranquilidad. Yo llego todos los días al hotel y todos los días tengo que pasar por el mismo examen de la temperatura, del oxímetro, todo. Todo como si fuera un extraño igualito, porque es la mejor manera de cuidarnos todos. Entonces también a los jueces les exigimos eso también. ¿Y te has topado con algún caso específico, algo que ellas tenían en un momento? O sea, aquí no está funcionando algo bien, hay que regresar a esa persona. No, gracias a Dios no ha sucedido y cada día mejoramos porque ya digamos que la pandemia está adelantada y han salido nuevos recursos, pues. Entonces, nada, todo. Y sobre todo la campaña de concientización que tenemos dentro del hotel. Fíjate que yo tengo aquí pernotando diariamente 10 personas de operaciones mías. Te hablo de camarera, te hablo de recepcionista, operadora de ingeniería. Entonces, lo que debo garantizar, como te dije al principio, garantizar que se dé el servicio. No preocuparme porque si viniste o no viniste a trabajar y fallamos todos. Porque si falla uno, se cae toda la estructura que tenemos. Entonces, yo garantizo eso, a ellos les doy desayuno, almuerzo y cena, merienda. Los protejo como mis hijas y estamos en eso. Cada semana nosotros hacemos cambios de guardia. Los que están una semana se van a su casa, haciéndose el respectivo examen aquí adentro del hotel para que lleguen tranquilos, sanos a su casa. Y luego viene la otra cuadrilla y hacemos el mismo procedimiento. Hay que ilustrar un poco, Jorge, a las personas. Tú estás en Paraguay, en la península de Paraguay, al occidente venezolano. En el occidente venezolano, justamente en el punto, en una de las zonas más cercanas. Frente al Mar Caribe. Frente al Mar Caribe. Bueno, esto es un buen punto cuando decías, bueno, los protejo como a mis hijos. Porque eso ha sido justamente uno de los grandes éxitos de tu labor como profesional y como persona. Porque eso te ha llevado de ser, primero comenzaste como botones desde muy jovencito. Tienen que leer el libro, tienen que buscarlo. Hasta llegar a un gerente general de una famosa cadena hotelera que incluso tiene impacto a nivel internacional. ¿Cómo ha sido esto? Porque yo también estuve en la parte de hotelería. Yo recuerdo que también, bueno, ya después prácticamente cuando yo salí ya tú ibas entrando a la gerencia, obviamente de otro hotel. Pero, ¿cómo ha sido esa transformación, ese cambio, ese aporte para ver a esas personas como tus hijos? Porque eso va también en el servicio, ¿no? Y a muchos les cuesta. Sí, sí. Yo también presto asesoría a Katy y lo que me encuentro más difícil es, porque es una decisión personal. Una decisión personal. Un gerente no debe dejar de ser un ser humano. Un gerente por un cargo o una posición no debe dejar de ser un ser humano. Entonces, lo más difícil es sacarte el ego de la cabeza. O sea, un gerente no es más que nadie dentro de la empresa. Un gerente es un empleado igualmente. Nosotros estamos en la nómina. Entonces, mientras más arriba tú vas en el organigrama, más humilde tienes que ser. ¿Por qué? Porque tu gestión va a depender del trabajo de ellos. Entonces, por eso te hablo de que tengo que cuidarlos, tengo que... Yo soy el responsable de que ellos sean felices dentro de su trabajo y garantizarle el crecimiento personal y profesional. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa cuánto sé yo de gerencia o de liderazgo. A ellos lo que les importa es si esta persona me respeta, si esta persona me va a tratar bien, si esta persona se va a preocupar por mí, me va a hacer crecer como persona, como profesional. Eso es lo que les importa a ellos. Entonces, cuando tú le robas el corazón a la gente, la gente te entrega sus manos para trabajar. Y ese es el secreto. O sea, para hacer todo eso, primero tienes que trabajar en ti. Trabajar en ti, tienes que quitarte el ego de la cabeza para que entre la humildad. Esa es muy buena frase, muy bonita. Justamente la había citado, la vi en tus redes, Jorge, Jorge Perozo. A nadie le importa cuánto sabes tú, sino cuán importantes son ellos para ti. Me encantó esa frase. Porque como dices tú, nuestros egos a veces se elevan muchísimo, se elevan a la estratosfera. Y entonces, como que no aterrizamos realmente en la parte del servicio. Y hablando del servicio, en este tiempo de confinamiento, ¿cómo es el servicio? Ahora, claro, tú hablaste de seguridad, de medida, de reforzar. Pero siempre hay, en los trabajadores, por ejemplo, por un lado, el miedo. O sea, porque somos humanos, ¿no? Me imagino, ¿cómo has hecho para trabajar eso? Y por el otro lado, ¿es otro tipo de servicio? O no sé, o es más agudo, o cómo se ha tornado, o sigue siendo el mismo. ¿Cómo la ves tú? Es, digamos que no dejamos espacios en blanco a nivel de servicio. Pero cambió el hábito o la forma de hacerlo. Entonces, lo que hablas tú del miedo, sí, hay, existió miedo en el personal. Porque estamos hablando de una pandemia. O sea, yo me voy de aquí, yo no sé si estoy contagiado, voy a llegar a mi casa. Y el peligro para mi familia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Diariamente nosotros hacíamos investigaciones y hacíamos charlas dentro del salón con todo el personal para generar la confianza. Mientras más sabemos, mejor estamos adaptados a la situación. Porque el desconocimiento es lo que nos da miedo. Porque no sabemos, no entendemos. Entonces, mientras más información se le daba al personal, mejor nos llevamos. Yo quedé, de verdad que antes de la pandemia yo sentía que tenía un clima organizacional estupendo. Pero después de la pandemia, la hermandad que se ha creado, la protección entre ellos, la sonrisa, la alegría, todo, me ha dejado a mí como para material para escribir otro libro. Porque fue increíble cómo ellos acogieron la pandemia. Y sobre todo, Katy, también la presencia del gerente hace mucho. Marca mucho porque no es lo mismo estar en casa. Mira, hagan esto, hagan lo otro. Que estar presente y diga, muchachos, los felicito. Hoy ganamos, hoy hacemos esto. De sentarme yo a comer con ellos y compartir cosas, no solamente profesionales, sino personales. Entonces, de replicarle todos los días, tenemos que cuidarnos, muchachos. Vamos bien, vamos bien, tenemos que cuidarnos. Y ellos mismos, pues, si yo no cargo este tapabocas, así sea el que la veloza o el que está barriendo al frente, él tiene la obligación o la responsabilidad de decirme, jefe, acuérdese por la cárcel tapabocas. Usted no nos está cuidando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso genera tranquilidad, o sea, lo desenfoco del miedo y los hago sentirse un poco más seguros y que yo estoy con ellos, no es que los lance aquí y, bueno, ojalá no se contamine. No, si me ven a mí aquí, genera seguridad porque, o sea, soy uno más. Sí, ese es muy buen punto porque en el tema de la seguridad también porque es una, digamos que tu servicio es de mucho contacto, ¿no? físico porque obligatoriamente tienes que estar, o sea, hay que estar allí, es un hotel y eso causa cierto riesgo o cierto miedo más bien porque nos han dicho, pues, que entre las cosas es que no te mantengas tu distancia, no te abraces, no hagas esto. Entonces, ¿y de los huéspedes? Ha sido un poco extraño, ha sido un poco extraño porque tú sabes que nosotros como venezolanos o latinos estamos acostumbrados a un abrazo, un beso, un apapacho, entonces a veces frenamos como que y hacemos el puñito así. O el codo ahora es el codo, ¿no? O el codo o el puñito, pero todo, todo eso va, es adaptación. Bueno, ya automáticamente ponemos el puñito o el codo y nos saludamos con el mismo cariño y listo. Ahora el servicio al huésped, los huéspedes, como son una empresa transnacional, ¿verdad? Ellos están confinados, así como si fueran cuarentenas en la habitación, porque como no están trabajando y también llegamos a un acuerdo, una alianza con la misma empresa, de que ellos me dieran una lista con sus normativas, para nosotros asegurarnos y también hacer el cumplimiento de esas normativas de ellos. Entonces ellos proponen que el personal de ellos no salga de la habitación. Como ellos están ahí 15 días y ellos bien, no salen de la habitación, se les toca la puerta, se les lleva, es más, ni siquiera el sistema de alimento y bebidas se lo estamos ofreciendo nosotros. Está llegando una empresa con cosas desechables, se la trae a la habitación, el seguridad lo acompaña a la persona outsourcing que trae la alimentación y le tocan la puerta, le entregan la bandeja y nosotros colocamos, digamos, una especie de tripote con una bolsa en el pasillo de la habitación para que ellos simplemente salgan, coloquen sus desechos allí y nosotros la retiramos en una bolsa sellada para el container de basura que queda fuera del hotel. Ya, perfecto. Bueno, Jorge, hablamos mucho sobre el hotel. Pero vamos a hablar también sobre tu función de conferencista y autor. Bueno, es que gracias al hotel y a tu actividad, obviamente, al servicio en la hotelería, primero como botones, luego pasaste por la parte de administración, entiendo, ¿no? Pasaste por varios sitios. Entonces, ahora, ahora estás como gerente de una cadena, o sea, bueno, como parte de la gerencia en una cadena, pero eso te ha llevado a ser un inspirador y a ser conferencista y consultor a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y cuáles dirías tú que han sido tus tips de éxito, no? En todo esto. Claro, hablabas, en principio entendí que hablabas de que había que bajar el ego, pero ¿qué otras cosas te han funcionado, te han resultado para la gente que nos ve? Bueno, digamos que nosotros, los seres humanos, somos lo que pensamos. Entonces, uno de los primeros que tiene que pensar es limpiar su mente, limpiar su mente y empezar a echar cosas buenas, que le sean útiles y que le sean inspiradoras para otras personas, o ayudar a otras personas. A mí la gente me pregunta, Jorge, ¿y hasta dónde más o menos tú quieres llegar o hasta dónde vas a llegar? Yo le digo a ellos, mira, yo no sé, porque nunca he tenido un plan hasta dónde voy a llegar, pero lo que sí nunca voy a olvidar es dónde comencé. Eso a mí me genera humildad y que la gente dice, wow, eso, no olvidarse del origen. Y siempre digo también en mi conferencia, Katy, que hasta en el cementerio, en las lápidas, hay una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Entonces, todos tenemos garantizados esas dos fechas. Pero en el medio de esas dos fechas hay un guión. En ese guión, esa es la vida de nosotros. Entonces, nosotros en la vida tenemos que hacer un buen guión para nuestros hijos, para nuestra sociedad, para el mundo. Tenemos que trascender, tratar de trascender en ese guión. O sea, tenemos una sola vida, no sabemos si es corta o larga. Entonces, no debemos desperdiciarla haciendo cosas. Y sobre todo, tratar de hacerle cosas mal a otra persona. Eso es perder el tiempo. Y perder el tiempo es perder vida. Entonces, yo me he encontrado con muchas situaciones. Gracias a Dios me ha ido muy bien. O sea, si yo le fallara a alguien, a mi esposa, a mi país, o a la gente, en temas de valores, estaría siendo muy irresponsable. Dios me ha dado tantas cosas bonitas a mí y me ha protegido. Me siento hasta protegido por Él. Y nada, lo que pido es que es ser instrumento de lo que Él quiere que yo haga. Y hay cosas maravillosas o mágicas, diría yo, que ni siquiera yo sentado pensando, se me ocurriría. Son cosas que se me vienen a la mente y digo, ahí está actuando Dios. Porque a veces hablo hasta frases y palabras que nunca he escuchado y las digo yo, ¿de dónde salió eso? Entonces, es eso. Es una conexión, ¿no? Sí, como vengo ya desde que tú me dices de botones hasta gerente, me conozco, digamos, que el estrato social de cada peldaño del organigrama. Entonces, entiendo la manera de funcionar o de pensar o de actuar a nivel social de cada persona. Y sé cómo comunicarme, porque un gerente tiene que tener esa dinámica o esa estrategia o como se llame, de saber comunicarse con cada tipo de persona. No nos podemos comunicar con todas las personas por igual, porque estamos los kinestésicos, los visuales, los auditivos. Entonces, a cada persona tenemos que saber por dónde entrarle. Y por eso digo que uno como gerente tiene que conocer la parte personal de cada persona, de verdad, la redundancia, porque allí es donde sabes cómo comunicar. No en lo profesional, porque en lo profesional a veces actuamos como robot, porque son funciones automáticas que hacemos. Pero cuando tú entras en el ámbito personal, ahí empiezas a conocer a la persona y sabes cómo tratarla, qué le gusta. O sea, es un estudio, es una estrategia, pero es la manera de saber ganarte a la gente y que la gente se conecte contigo. Entonces, de allí viene todo eso. Pues yo he agarrado mi vida personalmente como un laboratorio. Todo lo que funciona, porque eso es lo que quiero transmitirle a mis hijas. Yo a mis hijas les digo, mira, si tú te sientas en un restaurante con una persona que puede ser tu novio o algo que te pretenda, y si esa persona trata mal al misionero que le está sirviendo, ese no es la persona. Porque así te va a tratar a ti y así va a tratar a tus hijos. Entonces, a mí no me importa, de verdad, que el tema de lo material, sí, mi puesto o mi autoridad me genera para yo comprarme mis cositas, pero yo sé que eso lo voy a vivir mientras esté en esta vida. Eso no me lo voy a llevar para allá, para donde hago todo. Entonces, eso a lo mejor, ¿quién va a disfrutar eso? Mis yernos posiblemente son los que van a disfrutar eso. Entonces, yo estoy claro desde este momento. Entonces, nada, yo lo que hago es dejar eso, transcender en la vida, dejar este mundo, las personas con quien conecto, mejor que cuando las encontré. Esa es mi filosofía. Hablando de filosofía, Jorge, dice, nadie necesita, esta es una frase que copié de ti, por cierto, que saqué de tus redes, dice, nadie necesita preguntarse cuál es su objetivo, si no, siempre lo encontrarán. Siempre lo encontrarán, ayudan. Ajá, ahí tiene que ver mucho con el propósito de vida, ¿no? ¿Puedes hablarnos acerca de eso? Sí, mi propósito de vida, filosofía, la manera de vivir, es que ahí volvemos al tema del ego. Tú no puedes ayudar a nadie si tienes ego, porque lo vas a querer todo para ti, porque yo voy a ayudar y quién me ayuda a mí, y vas a pensar de esa manera. Siempre digo que hay que copiar a Dios, que es lo que mejor puede hacer Dios. Dios sabe dar, Dios sabe ayudar. Entonces hay que actuar desde esa manera, desde ese punto de vista. Entonces cuando tú ayudas, cuando tú siembras todo eso, tú, la vida es tan natural que vas a tener caídas. O sea, si seas una persona muy, extremadamente exitosa, en algún momento caes por cualquier situación. Pero lo más bonito de esto, es que cuando tú ayudas todo el tiempo, y siempre estás ayudando, te sobran las manos que te van a levantar. Entonces, allí está el mensaje, digamos que, que no te lo cuento porque lo leí, sino que me ha sucedido. O sea, yo estoy lleno de más de fracaso que de éxito, pero qué bonito es cuando la gente se te arrima, jefe, no se preocupe, no pasa nada. Vamos, levántese, vamos. Entonces, tanto en mi familia, tanto en personas que apenas conozco de nombre, y personas que han trabajado conmigo. O sea, me sorprende que cuando tú eres así, te llueven las bendiciones. Así definitivamente. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo, Jorge. ¿Qué otros aprendizajes has sacado de este confinamiento para compartirlos? Por ejemplo, me hablabas de que tienes ya materia para otro libro con relación a lo que pasa en el hotel. Pero si tuvieras que decir un antes y un después con este confinamiento, bueno, que todavía no ha pasado del todo, pero al Jorge que era hace cuatro o cinco meses, al que es ahora, ¿cuáles han sido los aprendizajes principales? Antes, antes yo era, yo era humanista. Ahora soy el humanista. ¿Por qué? Yo la voy a hacer ahora. Porque lo viví, lo viví, y ahí entré más profundo en la gente, en ver cómo vive, en ver cómo come, cómo se siente. O sea, le he dado una importancia tan inmensa a las personas, a los seres humanos, que, o sea, eso es una lección para mí. O sea, es un problema. Yo creo que siempre viene la lección, como el último post que coloque en mi Instagram, que digo que la escuela te da primero la clase y después los exámenes. Y la vida te da primero el examen y después te deja una clase. Entonces, eso es. Sin embargo, Jorge, tú vienes de, estás en un país, porque no lo podemos negar, que también tiene unas situaciones que son algo interesante o inquietante, ¿no? A nivel social, a nivel económico. ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a tantos venezolanos? Claro, tú porque estás quizás en una buena posición, que te lo has ganado también, que te lo mereces, pero hay muchos que han migrado y otros que están en una situación, pues, difícil, más con esta pandemia o confinamiento. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Sí, mira, ¿qué les diría yo a esas personas? Porque hay de todos los casos, que hay el que está bien, el que está regular, el que está más o menos y hay el que está lo más profundo que hay. Entonces, todo esto que estoy hablando ahorita, que me ha tratado, porque es lo mismo que yo tengo acá en el hotel. Está el que tiene, está el que más o menos, está el que no tiene nada. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, hay algo que yo llamé Lido Gar, que también lo indico en Lido, que es cómo ayudarnos todos. Todos tenemos defectos, todos tenemos problemas. Como ser humano, eso es normal. Y digo que cuando uno tiene, cuando uno carga la cruz a cuestas solo, pesa muchísimo. Pero cuando todos agarramos esa cruz y la levantamos entre todos, eso no se siente. No se siente el peso, no se siente el calvario, no se siente nada. Entonces, yo digo que esa es la manera de actuar. Ahorita es el momento de demostrar, de demostrar en la vida lo que somos como seres humanos, de ayudarnos entre todos. O sea, no me importa yo tener las cosas. O sea, yo aquí ofrezco. ¿Qué hago yo en Lido Gar? Todas las cosas que a mí no me quedan, que mis hijas no les quedan, o una comida que tengo mucha comida. Por ejemplo, tengo mucho arroz. Nos vamos a llevar cinco arroz para el hotel y se lo entregamos a quien más necesite. Porque como mantengo comunicación directa con todo el personal, puede ser tú, Cati, que me digas, jefe, ¿sabes que Jesús está pasando por una situación grave? No tiene ni cómo comer. Entonces, yo me encargo de Jesús. Yo lo que hago es agarrar a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo? Te veo decaído. No le digo que Cati me dijo. Sino que le digo, Jesús, te veo como decaído, brother. Vamos a sentarnos. Tomemos un café. Pasa algo. Te puedo ayudar en algo, brother. Usted sabe que la gerencia de mí es a puertas abiertas. ¿Qué podemos hacer? Y tal. Y le doy el compás. Le abro el compás y le genero confianza. Le tenme cuenta. Una vez que me cuenta, nosotros solucionamos de inmediato. Si es comida, la buscamos. Si es medicina, la buscamos. O sea, uno como gerente también tiene esa potestad por el tema de las relaciones de que una persona de bajos recursos no conoce, no sé, al director de un hospital. Pero un gerente por sus relaciones sí puede tener más alcance y puede apoyar. Pero eso nace de la persona. O sea, yo creo que no existe un gerente que esté haciendo cosas así de que piense en la manera así porque yo lo voy a hacer. Yo también tengo problemas. Entonces, por eso te hablo mucho de hay que quitarse el ego, el falso yo. Eso hay que volárselo. Y más en todo en esta pandemia. Mi manera de proteger a la gente es esta. Pues vamos a colaborar entre todos. Y nada, yo me hago responsable de lo que pasa. A mí no me pagan por esto aquí, pero me siento tan bien. Ahora, tú hablaste de relaciones, Jorge. Al final, bueno, todo se traduce en relaciones. Pero la verdad es que no todos son iguales. Y no siempre hay esa apertura, no siempre hay esa disposición a ser amigo, a ser compañero. Y tampoco hay como a veces la confianza. Puedes también que, me imagino, no sé si te ha pasado en algún momento que unos te dicen que sí, pero detrás están haciendo otra cosa o están fingiendo algo. Porque me imagino que te has topado con toda clase de personas. Eso me pasó, eso me pasó a mí 2013 más o menos. Pero cuando creo yo el sistema este, el sistema se encarga de expulsar a los que no están alineados. Cuando te hablo del sistema, no es que yo llamo a la persona y le digo, mira, tú estás haciendo esto, no te quiero aquí, te vas. No, hablo de que las mismas personas que están comprometidas le dicen, brother, si de verdad no eres feliz aquí, pasa por recursos humanos y dile que no estás feliz aquí, pues que te vas. Entonces así pasó y se fue limpiando todo acá. La misma cadena a veces les cuesta acostar, les cuesta entender lo que pasa acá. Y a mucha gente les cuesta porque yo como también estoy dentro de la directiva de la Cámara de Comercio, también vienen colegas para acá comerciantes y cuando yo les hago un recorrido, una visita guiada acá en el hotel y ven que yo saludo a una camarera con un beso bueno, la saludaba con un beso cuando estaba antes de la pandemia. Cuando se podía. Ahora está de puñito y es la misma de la iglesia. Pero ellos se extrañaban, dicen, ¿y por qué tú saludas a esa señora con un beso? O sea, no se pone de igualada. Entonces, volvemos a lo que tenía al principio. O sea, ella sabe quién es ella y sabe quién soy yo pero eso no me quita saludarla, pues. O sea, no, que la gente se confunde. No, no. O sea, no. No pasa. Claro, tú estás bien claro en tu... Muy claro y se lo he dejado bien claro a ellos. No he tenido que explicárselo con dibujitos ni de yo soy el gerente. No, ellos ven un ser humano que se sienten protegidos y se sienten que no voy a tener ninguna mala intención contra ellos. Más bien estoy aquí para apoyarlos para hasta el día que esté aquí en el hotel y me retire. Siempre voy a estar de la mano porque gracias a ellos yo soy quien soy. Ellos fueron los que me hicieron a mí un buen gerente. Bien, Jorge. Bueno, como el tiempo apremia y ya falta poquito para finalizar, ¿cuáles serían ya las recomendaciones finales? No tanto para la... No solo, mejor dicho, para la gente que trabaja o está trabajando en alguna organización, sino también para el común, por ejemplo, que estamos en confinamiento. O sea, cómo hacer para lidiar... Porque tú también trabajas en la parte de desarrollo personal, la manera, la manera. Ahorita, por ejemplo, mucha gente me lo ha comentado. ¿Cuáles serían los tips? Sí. La manera es, este, mientras tengas tiempo libre, ocúpate en ser productivo. Así sea, leyendo un buen libro, haciendo lo que sea. Porque mientras más tiempo de ocio tienes, más preocupaciones se te vienen a la mente. Empieza a pensar cosas de que lo peor, la peor película se te viene a la mente. Entonces, mantén tu mente ocupada haciendo cosas que te gusten, así sea cocinar, así sea investigar. Porque una vez que pase la pandemia, el que esté preparado o capacitado va a tener una ventaja con el que no lo hizo. Entonces, yo igualmente estoy aquí, estoy trabajando, estoy haciendo, puedo hacer cosas, pero igualmente todos los días yo tengo que leerme algo, por lo menos media hora de lectura en algo que, porque el cerebro, el cerebro es como, como el sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿verdad? Nosotros, el sistema digestivo, nosotros nos alimentamos, pasa la comida, llega el estómago y ¿con qué se queda el sistema digestivo? Se queda con todo lo bueno, con el calcio, con la proteína, con la vitamina, con todo eso y lo demás se expulsa, como ya sabemos. Igualito, igualito es el cerebro. Nosotros, sé que hay mucha contaminación negativa allá afuera de comentarios, de todo el mundo inventa cosas, pero esa cosa tiene que tener una inteligencia emocional fuerte para que no te afecte. ¿Verdad? Quédate, agarra toda la información, quédate con lo que te sirve a ti y lo demás ni le hagas caso. Mahatma Gandhi decía, no permitiré que nadie entre a mi cabeza con los pies sucios. Entonces, yo también agarré esa frase de manera de que todo lo que entre en mi cabeza tiene que estar limpio, tiene que, porque yo lo permití que entrara y algo me va a servir. Entonces, mira, yo agarro, tengo mis audiolibros, o sea, yo duermo con audiolibros, me pongo mis audífonos y me empiezo, porque todos los días, así como yo me baño, tengo que bañarme mi cerebro, tengo que lavarlo constantemente para que no me afecte nada. Esa es la mejor manera de contraatacar todo esto que está pasando. Pero si tú empiezas a escuchar todas las noticias diarias, todo lo que está pasando en el mundo, tú no puedes, tú no puedes controlar eso. O sea, que el COVID, tú no puedes controlar eso, eso algún día va a pasar, pero no lo puedes controlar, no tienes tú la vacuna. Entonces, deja que, simplemente, protege. Haz lo que tienes que hacer para protegerte y mientras tanto, llénate la cabeza de cosas que te van a servir a futuro a ti. O cómo ayudar a una persona, lo que sea. Tus redes sociales y tus libros, lo tienes por allí y muéstralo. Mi libro, por supuesto, es el protagonista, mi hijo chiquitico. Mira, y tienes otro ebook, me decías, ¿no? Dilo rápidamente y las redes sociales. Sí. Mi ebook que todavía no ha salido está en el horno ahorita, que trata de ser gerente humanista de alto impacto. Excelente. ¿Por qué? Porque creo que a la mayoría, digamos que el 90% de los gerentes le hace falta ese toque humanista que conecta con la gente y allí, como ya he tenido resultados, quiero mostrarlo, pues, quiero transferirlo. ¿Cómo nos comunicamos contigo y conseguimos eso? Mira, mis redes sociales arroba soyjorgeperoso. Allí pueden ver también tips, frases, un poco de mi vida. También estoy como Jorge Peroso en Facebook. Pueden conseguirme. También el libro, también, valga la cuña, el libro está en una promoción increíble. Así como está, tiene un costo de 10 dólares, pero lo pueden conseguir en digital en solamente un dólar en redes sociales. Métanse en el link que está en internet. Excelente, Jorge, Jorge Peroso, bueno, conferencista internacional, vicepresidente de la Cámara Internacional de Conferencistas de Venezuela, también gerente general de uno de los hoteles más reconocidos de una cadena internacional de hoteles. Bueno, un gusto como siempre, Jorge, de verdad, vernos por aquí. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho. También, a ver cuándo nos podamos, que nos podemos abrazar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para toda esta información y a seguir adelante. Así es. Me despido. Muchas gracias, muchos besos. Igual, chao.